hola muchachos como están los saluda de nuevo el recoleccionista esta vez vamos a romper un poquito alejarnos un poquito de todo lo moto y vamos a traer un review de esta nueva pieza que no tiene mucho salida del mercado que luce fantástica debo decir en el cartón hoy vamos a hablar de eso que es nada menos y nada más que el spider-man tal como salió en su origen en el amazing fantasy número 15 de 1862 63 no me recuerdo escrito por stan lee dibujado por 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 ditko y este es el look pues el más tradicional del hombre araña no antes de empezar les quiero pedir a todos ya saben como siempre si es la primera vez que vienen al canal suscríbanse activen la campana al final dejen comentarios es muy importante que interactúen con los canales y bueno sin más rollazo vamos a empezar con el vídeo directamente el primero que voy a comentar y es a lo mejor algo que no le gusta a la gente pero hay que comentarlo la caja es la primera caja que tengo de este tipo de las figuras que me han llegado es la primera que recibo este tipo pues debo decir que no no necesariamente no me agradan por qué razón las razones hay varias yo creo que son contraproducentes para los consumidores uno porque no vemos lo que estamos comprando no crean que lo que ven en la caja es siempre lo que trae hay diversas pues hay diversos mundos dentro del coleccionismo que tienen ciertos costumbres como por ejemplo el modelismo son famosos en el modelismo por incluir a veces en las cajas modelos de metal por ejemplo pintados muy bien con muy buena iluminación y todo y se ven fantásticos claro cuando lo armas te da la sorpresa o cuando cosas de hecho con desde que lo abres tienes una sorpresa en este caso las figuras de acción tradicionalmente siempre han traído pues una una especie de de espacio a través de que tú puedes ver y puedes ver la figura el hecho de que ustedes vean la figura pues significa que la compra no la compra con que tiene su dinero yo hace poco tenía ordenado en el paquete de silk y octopus y cuando vi las imágenes que mandó un amigo imágenes ya reales dije no esto no lo quiero está terrible la calidad de la mala sinceramente me pareció muy mal y eso es también acá el hecho que yo pueda ver la figura puedo ver si el acabado está correcto puedo ver si trae algún defecto a lo mejor eso pasa mucho por ahí tengo un imán de dos piernas este 22 piernas dos piernas izquierdas y digo la verdad pasa bastante y la ventana que trae es la que ayuda a evitar eso desgraciadamente ya no lo tenemos me queda perfectamente claro porque lo están haciendo en este mundo en que vivimos en el que se busca rescatar a a la tierra cancelando popotes y bolsas y etc etc menos educando a la gente pero sí cancelaron todo lo demás todo el plástico más lo que hay entonces ya le tocó a las cajas de las cajas de civilización y bueno es lo que tenemos hoy en día desgraciadamente repito me parece que va en contra de los consumidores pero pues es lo que habrá de ahora en adelante porque lo que ya está premiando en todas las figuras así que bien la caja dentro de lo un poco estética que es digo pues tenemos un canto trae una ilustración clásica de spiderman rescatando a este tipo mucho llevándoselo es de la mesa infantes número 15 atrás tenemos una foto de spiderman con todos los gestores que incluye que son los cambios de manos las telarañas aquí no están todas las telarañas están puestas las telarañas cuando están extendidos sus brazos las telarañas cuando están este plegados sus brazos cambios de manos y una telaraña para colgar a algunos lugares el otro canto tiene a spiderman de frente y por si en el frente solamente vemos a nuestro superhéroe favorito y no fuera de eso no hay mucho un sello acá arriba de 60 años de spiderman y pues no hay más es todo lo que tenemos hasta el momento como pueden ver la caja pues es una caja muy muy sencillita y no hay más con ella así que sin más vamos a checar ahora accesorios amigos y bueno revisamos ahora los accesorios trae principalmente vamos a ver dos manos que son como para agarrar cosas pueden ver acá se me cae una tenemos por otro lado una mano perdón dos manos que son las manos trepadoras para ponernos en poses para trepar tenemos también una manita de puño que trae una puesta ya de de directo de la caja y la otra lanzada una telaraña que también ya viene puesta una directo de la caja tenemos también dos telarañas que son las que van bajo los brazos cuando están plegados o están pegados al cuerpo dos telarañas también que son las que están cuando están los brazos extendidos obviamente después el mix en match como tú quieras y tenemos también una telaraña que es para colgarla para colgar las palmas de donde tú quieras pues bastante padre accesorios estamos creo que del otro lado de lujo vamos a hablar rápidamente de las telarañas que me parece que son el accesorio que en este caso le da pues digamos esa identidad del spiderman antiguo que tiene voy a poner primero las que van con el barro está plegado fíjense bien para ponerlas tiene él la forma en este caso de la cara interna del brazo así que se agarran sin ningún problema y ahí quedan vamos a hacer plegarlo porque vamos menos así y del otro lado repetimos la operación y como pueden ver pues igual tiene la forma del bracito la forma del músculo perdón y entran sin mucho problema de los temas más pequeñas que bueno está y esto queda más o menos así como pueden ver posee muy decente no sea muy padre que aguanta un poquito que tenga para adelante las los brazos las telarañas aunque se ve muy bien realmente bien de frente y se pueden caer fácilmente si lo están manipulando mucho así que lo ideal es pues no son si va a ser para un niño o algo así no son para jugar obviamente no se van a caer de manera muy rápida y las otras pues son las que van en este caso cuando el brazo está extendido que tienen menos amplitud pero pues el chiste igual es el mismo no tienen la forma como pueden ver la forma del de los brazos voy a es un poco más difícil de meter creo que hago es voltear el brazo así y tratar de ponerlo de esta manera a ver si entra así saber si más o menos no es muy fácil pero pues como pueden ver esto funciona así como que se vea que tiene los brazos extendidos y vamos a poner la otra para que vean cómo queda voy a voltear las igual porque si no se me dificulta mucho ya les he dicho que tengo manos de plátano y esto me complica a veces manipular cosas muy pequeñuelas como estas telarañitas que están la verdad así de mira a mí no me toques están muy pequeñas ahora sí la pasada pues al revés pero así están mejor y bueno como pueden ver aquí está un poquito mejor la telaraña está más extendida y ya se puede pues se ve un poco mejor no me parece que se ve mejor unas que otras las de brazos plegados se vean mejor que estas pero pues bueno el efecto también es bueno y se aprecia como como el spiderman de antaño el que dibujó ditko y que pues para mucho que es nuestro favorito no en cuestión del look y de la apariencia bueno creo que todo está en orden los colores como pueden ver son los colores con los que está pintado en el cómic aunque el cómic se ve con este color de frente pero también tiene a veces los los este los acentos se ven así como que más claros no pero el color es parece que es correcto muy bien hecho la verdad impecable el color los trazados de las líneas todo está bastante bien una trivia para los que no sepan pero para qué servían las telarañas que llevaba la embadaña en este caso bajo los brazos bueno la respuesta es que no se dieron para absolutamente para nada porque esto fue nada más meramente estético y se lo pusieron por así que porque sería bonito no según ellos pero se lo puso disco fue que lo dibujó y creo que tuvo siete inconstancias incluso dibujándolo a ver la ponía a veces no luego vino yo romita a dibujarlo y empezó a hacer las más pequeñas hasta que se quitaron por fin de fin de cuentas y por último el que la regreso fue mac farlane cuando dibujó en 90 spiderman le regreso sus telarañas aquí otra vez pero no se volvieron a poner ya después de eso ya no se volvieron a usar así que bueno pues creo que en cuestión de el diseño de este embadaña está padrísimo repito me gusta mucho la apariencia los colores todo me gustó incluso el tamaño de los ojos y la forma en que están así un poquito así como que un sospechoso me parece que apelan a esa época a la forma que tenía a veces sus ojos en esa época así que me parece que todo está bastante bien honestamente me parece que hasta ahorita el spiderman está de peluches vamos a hablar ahora de la articulación bien articulado como todos ustedes ya conocen viene hasta 90 pueden medir acá pueden mover tiene rotación al nivel de la del hombro tiene doble articulación en los codos como pueden ver tiene también rotación una muñeca puede moverla también así hacia delante y hacia atrás la cabeza gira 360 sin ningún problema tiene para arriba para abajo perdón como pueden ver tiene con dos en todo para abajo pues se le ve la parte de atrás no se puede hacer nada por ello para atrás buenísimo el rango que tiene hacia los lados no tiene casi nada de juego casi nada muy muy limitado el rango tenemos también que tiene articulación en el torso tiene esta es esta no articulación que está genial tiene una segunda articulación a nivel de la cintura así que pueden hacer cosas un poco extremos con esto está bastante bien la verdad las piernas hacia adelante hacia atrás limitado hacia los lados casi 90 rotación a nivel del muslo tienen dura articulación igual en las rodillas rotación a nivel de la pantorrilla tienen también hacia delante y atrás en en el caso de los pies tienen también hacia los lados como pueden ver así que pues estamos frente a una figura que tiene la verdad creo que todo lo necesario para 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 posarla en cuestión de en cuestión de 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 demostrarla no en nuestras nuestras repisas son lo que ustedes tengan para para mostrar sus figuras pues parece que no va a decepcionar no quiero mostrar también una pequeña comparación para que ustedes vean cómo se compara este molde junto con el molde de los otros espiderman de la serie pasada que fueron los que vinieron en igual en retrocar que fueron en este caso son el ben really y el traje negro el traje de ese enviante y creo que aparecen que si es considerablemente distinto el molde no es un poquito más pequeño está ligeramente más pequeño que los que están al lado como pueden ver las piernas no tienen tanto detalle de músculo no no tienen casi nada voy a quitar a éste en ustedes los que contrastan mejor color para que puedan ver ustedes por ejemplo la diferencia del molde no como pueden ver vean las piernas como como están súper marcadas en el caso de ben really vean el molde fíjense en los pectorales fíjense los abdominales aquí como que se ve como que está mucho más marcado la musculatura creo que están más o menos parejos aunque si está más abultado en el caso de ben really las cabezas fíjense que igual las cabezas como tienen esa diferencia no una es tiene como que está más protrusión esta parte de aquí adelante esta es un poquito más pareja aunque no parece que tenga tanta nariz en este caso de un barraña igual está como que más aventado hacia adelante el cuello en este caso de ben really y obviamente como pueden ver pues las dimensiones son un poquito menores una cosita de nada pero si son un poco menores las dimensiones en este caso de el fantasy junto al ben really es una ya hemos mencionado que en el caso de la serie de ben really pues son figuras esta serie de ben really tratando de que vinieran un poco más mameyes ya que no vinieran tan flacos como antes porque si estaban muy flacos algunas algunas ediciones no fíjense que siguen que en general como redujeron el nivel de detalle de algunas cosas las por ejemplo todo lo que son las piernas por la parte de atrás fíjense como está por ejemplo las pantorrillas igual no tiene tanto detalle como tienen otros otros figuras si en general mucho menos detalle tiene la figura y eso me gusta eso me parece un acierto en lo general porque vendrá la pregunta sobre si este spider-man es un buen spider-man para tener si es el spider-man definitivo la pregunta es complicada porque digo han habido 100.000 spider-man y la verdad que hay unos muy buenos a mí en particular me gusta mucho el experiment de 18 pulgadas es un espalma muy bueno desgraciadamente tiene el traje de la película de sam raimi que es un traje que rompe con 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 la pues con con lo que es el canón de lo embadaña no sea el embadaña es un tipo es un muchacho pues pobre si lo quieren ver así no no tiene gran cosa no vive en un apartamentucho podrido en un edificio de mala muerte no gana no tiene dinero y tiene tiene la particularidad de ser uno de los pocos superhéroes en los que se centran en problemas mundanos se le rompe el traje se le ensucia tiene que lavarlo tiene que costurar lo tiene que hacer un montón de cosas entonces esa figura de 18 pulgadas ciertamente la articulación es una maravilla no hay otra que se le compare creo yo pero el traje siempre me ha quedado me ha hecho ruido es un traje como alguna vez dijo alguien en internet que parece que lo compró en tífanis por un millón de dólares y la verdad es un traje que se ve muy bonito pero no es un traje de bomba ni queriendo ni en esta dimensión en ninguna otra y este sí aparenta más un traje de bomba araña esto es una figura más fiel me parece incluso sin poner los aditamentos me parece una figura más fiel me parece que es un buen hombre araña muy muy bueno de los mejores que he visto y ahorita por ejemplo ya a los que no tengan un hombre araña este me parece que puede ser una muy buena opción y quiera tener un traje tradicional azul y rojo pues éste puede ser creo yo una muy muy buena opción como pueden ver trae buenos accesorios una buena cantidad de accesorios trae entre las manitas y trae todas las tareas que les mostré pues está padre no se viene bastante bien armadito y creo que eso hace que tenga un muy buen valor las tareas me gustaron me gustó un principio no me gustó que hay que ponerlas según la ocasión hay que éste tienen que ponerse si lo vas a poner en una pose por ejemplo que esté brincando o algo así hay que poner las largas si lo vas a poner paradas y como éste hay que cambiárselo por las cortas y que es un poco difícil de ponérselas y que se queden en su lugar si lo mueves tantito se le cambian entonces es un poco frustrante el caso de las tareas se ven muy bien me gusta más cuando está así de pie y con los brazos a los lados que las otras a otras cosas se ven un poco menos pero me pareció que bien en general la figura me gusta me gusta muchísimo mucho 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 creo que va a ser de las más me gusta de la embadaña y yo se aconsejo les aconsejo que la quieran si pueden no se desesperen es una figura que sale por ratos y cuesta debería costar por ahí 600 pesos o por el estilo yo la compré imperial este imperial pues no hayan comprado imperial es una tienda que es una tienda aquí de la ciudad al lado donde yo vivo tienen unos problemas de velocidades para mandar pero llega siempre todo yo ir a compré y ya usted está apareciendo en varios lugares aparece de vez en cuando algunas tiendas sean pacientes si la quieren comprar sean pacientes me viste la reventa porque la gente está muy loco con las figuras de spiderman y las quieren reventar en mil pesos o arriba de eso no vale la pena es una figura que no debe costar más de 600 700 pero si quieren con la reventa y ya no se no debe costar más en general la figura me gustó y el único que lamento es el empaque el empaque es el que traen ahora en ti como dije al principio entiendo por qué lo están haciendo pero pues no lo no lo celebro no sea no es algo que creo que nos nos están quitando algo nos está quitando una forma un prechequeo que tenemos para comprar las cosas y saber que no vienen dañadas sin más este hasta aquí llegué al final de mi review espero les haya gustado antes de despedirme les quiero pedir como siempre su apoyo que se suscriban al canal hay mucha gente que no está suscrita en la campanita ya saben para que les avise los vídeos y dejen su comentario me encantaría ver sus comentarios bien mientras pareció la figura díganme todo lo que quieran de ella lo que quieran del vídeo todo es bienvenido les agradezco mucho que han visto el vídeo y nos vemos hasta la próxima amigas amigas